Porque usted ha sido madre y padre para sus hijos, hay otras mujeres lo que hacen, se tiran a la calle o no hacen nada con su dinero, me dicen ellos. Pero yo pensé en mis hijos, pensé en mis hijos. Desde que mi esposo murió, mi suegro me hizo la vida de cuadrillo. Él quería que yo le diera diez mil o cinco mil que sale del seguro de vida de mi esposo. Yo se lo iba a dar por amor a que me dejara de molestar. Pero mi suegra me dijo, no, no se lo dé. Porque ese dinero es de mis nietos. Ese dinero mi hijo lo ganó con el sudor de su frente, me decía. Y yo no se lo di. Y en tanto de esos me ofrecieron este pedacito, yo lo compré. Lo compré y con el resto que me sobró, hice la casita. Porque teníamos una casa de lámina, de tabla, que con el tiempo entraba, se hacía puro río adentro. Caía agua todo arriba y eso necesita un hombre así de vez en cuando que lo arregle. Entonces yo dije, que sea sencillo, chiquito, lo voy a hacer. Y lo hice y por eso estamos aquí, señor. Pero apoyo de mis suedros yo no lo tengo, ni de mis cuñados. Y de todo lo que a ellos les llevan de ayuda, nunca les dan nada. No me ha dado nada. Y los verdaderamente que no tienen papás son de mis niños. Son de mis niños. Pero yo no les reclamo, señor. Sinceramente yo no les reclamo. Ahí la conciencia de cada quien. Porque sin querer no están comiendo a costilla de otras personas que no son la realidad. Ajá, como le escuché su llamada y le decía yo a mi nene, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Dios sabe porque hace las cosas. Ah, ahorita que veníamos. Sí, cuando... Ajá. Ajá. Y así. Pero sí, yo todo lo dejo en la mano de Dios. Yo le digo a Dios, señor, provee. Señor, abra puertas de bendiciones. Porque quizá yo he cosechado más antes. No en el mismo instante voy a... Quizá yo he sembrado. Ajá. No en el mismo instante voy a cosechar. Más después. Ajá. Dios sabe en qué tiempo voy a cosechar. Así es. Ajá. Y yo, como lo vuelvo a repetir, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Y Dios sabrá por qué los ha traído. Sí. O sea, Dios sabrá, ¿verdad? Porque... ¿Entonces cómo se llaman papá de Saravín de Camila? Ambrosio Cuá... O sea, mire. Ellos son los que viven arriba de Doña María. Ajá. Ellos son los que viven arriba de Doña María. Ajá. Ellos son... Pero me dijeron que ya sabían la verdad. O sea, ese canal, ¿verdad? Que ya sabían la verdad, pero ahí sí solo Dios sabe. No, nosotros no sabíamos. Ah, pues si no nos la hubiéramos venido a visitar a usted. Porque mi hermana me comentó, Reina me comentó de eso. Pero me dijo, ya saben la verdad. Que yo soy la mamá de Karina y que ahí está el papá. Ah, está bueno. Entonces por los ancianitos los ayudan. Está bueno, les digo yo así, ¿verdad? No, les voy a decir, denme todo lo que le están dando. No, no, no. Quizá ellos son corintes. Quizá más después en otra manera Dios me va a bendecir a mí, ¿verdad? Ajá. Porque yo no sé qué es odio. No sé qué es rencor. No sé nada, señor. Desde que acepté yo a Dios, no, yo perdono. Ajá. Yo perdono. Sí, pues aquí estamos, señor. Ajá. Cuánto me da, como le dijera yo, cólera, ¿verdad? Porque cómo va a ser eso de que otras personas estén disfrutando de lo que usted podría tener recibido por los niños, ¿verdad? Porque si los niños, Karina y Efraín tienen papá, él es obligado a trabajar para mantener a sus hijitos, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces ahí sí nos han tenido con un gran engaño, pues, porque eso sí no lo sabía yo. Sí. Ajá. Sí, igual yo le di, le decía yo a mi suegra, ¿verdad? Porque igual yo vi, me dijeron, están publicando de su sobrino, me dijeron. No sé si la señora lo hacía por mi bien o por ponerlos a ellos en mal, ¿verdad? Ajá. Fíjese qué tal hacían pasar dos niños por los suyos. Ah, sí. Dice que el papá es su marido suyo que murió. Pero yo no lo creía, ¿verdad? Hasta cuando yo vi con mis propios ojos lo que ellos hacían, ¿verdad? Y todavía me decía mi baroncito, mamá, los zapatos que le están dando, como Mincho le decimos, los zapatos que le están dando a Mincho, ese zapato. Mincho, Efraín, Efraín, los zapatos que le están dando a él, eso tendría que ser para mí. Me dice, déjalo papito, cuando yo voy a tener, yo te voy a comprar, le digo yo, ¿verdad? Ajá. Hace poco lo fuimos a visitar y les enseñaron a mis nenes lo que le han dado a ellos. Mamá, no me queda. Me dicen ellos, ¿verdad? Déjalo papá. Y yo así, sinceramente yo cuando tengo la posibilidad, yo les doy. Aunque sea barato, yo les compro. Yo les digo, va a ser así sencillo, pequeñito, pero yo lo doy con todo mi amor. Yo así les digo a ellos, no importa mi hijo qué estilo, qué clase o de marca, no. Lo que importa, que con amor de madre y padre, porque eso soy para ustedes, tenga. Ajá. Y ahí, ahí estamos ellos. Ajá, pero sí me causó mucho dolor y tristeza lo que ellos hicieron. No sé por qué ellos se llegaron a meter en eso, ¿verdad? Ajá, pero lastimosamente que no hablaron con la verdad. Ajá, cambio. Yo prefiero hablar con la verdad. Es mejor. Y Dios sabrá si me brindan esa ayuda o no, pero Dios sabrá. Es mejor la verdad. Ajá, Dios sabrá. Es mejor la verdad porque a mis sustitores bellos, a ellos les cuesta estar ganando el dinero, pues, ¿verdad? Entonces, si ellos están haciendo una buena obra, mis sustitores, es porque ellos piensan que los niños, Efraín y Karina, que ellos son los verdaderos huérfanos, pues, ¿verdad? Pero no, no es así. Mandito, vení, mi amor. Vení. Ven, mis queridos suscriptores, ellos son los niños, nietos de Doña María Ramírez y de Don Ambrosio Puak, los señores que viven allá a la orilla del río, que la señora se le cae el pelo, ellos son los niños que de veras se murió el niño. El país son los suscriptores, ellos son los dos niños, nietos de Doña María, ¿verdad? Que Doña María en una ocasión o varias ocasiones ha dicho de que Efraín y Karina son los hijos del señor que falleció en un accidente. Pero no, no son Efraín y Karina, sino que son, ¿cómo te llamás, papito lindo? Jorge Armando. ¿Cómo? Jorge Armando. Jorge Armando. ¿Y vos? Paola. ¿Ah? Esa es la Paola. Paola. Ah, qué lindo. Y entonces yo le veo un parecimiento, un parentesto a Efraín, en la carita de ese niño, que parece mucho con Efraín. Ajá. Entonces ellos son los hijos del señor que les hicieron un accidente, ¿verdad? Y ella era la esposa del rey, o sea, ella era la muera de Doña María y de Doña Androsia. Entonces, mis queridísimos suscriptores, perdonen y disculpen que entre ellos ha habido un gran engaño, ¿verdad? Porque nos han tenido con el engaño de que Efraín y Karina eran los niños que no tenían papá, pero no, el papá de Karina y de Efraín dice que es el señor que vivía ahí arriba y se llama Ambrosio también. Suscriptores bellos, yo les quería enseñar algo. Miren su tiendecita de mi muchachita para poder sostener a sus hijitos, ella vende bolosinas, porque aquí es una parte donde no hay mucha gente, pues, muchas personas para que vengan a comprar, pero sea casi solo para los niños, vende bolosinas, ¿verdad? Pero es una forma, una manera para mantener a sus hijitos. Y a mí me recuerda mucho el día que yo quedé viuda también, porque uno no haya ni qué hacer, ¿verdad? Para deber de alimentar a sus hijos. Entonces, eso se ve, pues, de que ella tiene el gran deseo de salir adelante con sus niños, ¿verdad? Y por eso le digo a ella de que como está muy joven, que si hace operó y ella dice que ya, pero falta ver, ¿verdad? La verdad, la verdad, porque por la edad que ya tiene es muy arriesgado a que vuelva. Yo la vivo muy joven, no sé cuántos años tiene, pero la veo muy joven.